Escuelas, secundarias, técnicas, semilleros de porvenir. El gobierno ciudadano dota hoy de transporte gratis a estudiantes de la zona rural para reducir la deserción escolar. Cientos de alumnos que habitan en poblaciones alejadas de las urbes se benefician con este apoyo logrando así que muchos de ellos puedan accesar a la educación. A los alumnos que tienen menos dinero les beneficio mucho más porque gastan menos en el transporte y les puede quedar más para su alimento en la escuela. Creo que para todos es muy importante, gracias que llegamos más rápidos, más seguros, gastamos menos. Hoy se han entregado 39 unidades para escuelas públicas de diversos niveles académicos en 21 municipios de las zonas más vulnerables del estado. Pues los beneficios son bastantes ya que los muchachos se trasladan alrededor de 40, 50 kilómetros diariamente. Nuestro principal problema aquí en estas escuelas que están apartadas de la cabecera municipal es el transporte, el transporte de los muchachos. Con esto nos vimos bien beneficiados. El gobierno independiente atiende así a grupos prioritarios e impulsa y fortalece el desarrollo educativo municipal. Y estamos muy contentos porque esto viene a solucionar gran parte, gran parte del problema que se tiene. Ya ves que ahorita los muchachos buscan cualquier pretexto para no ir a la escuela. Y yo creo que ya teniendo el medio de transporte y más que todo este tipo de calidad, los muchachitos no tienen una excusa para no ir a la escuela. Nuevo León, con acciones en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!